Hasta Mexicali compamore, ahí le va compa Ledesma, Legión Suprema 2018, márquenle compa Bú Hoy joven está el muchacho, y al negocio si le he dado chingazo Y hacía repartiendo mercas, y lo miro al tocayo Le he entrado bien al negocio, a pesar de pocos años El dinero ha de sacar, ya sea pa' sus trocas o pa' festejar Ahí pasaron varias trocas, TNT quemando llantas Saludos al compatito, de parte del compa Manchas Juntos gala en el grupo, cuando hay tiempo y si hay chanza Y hacía con Benny, cantando y la tuona, que no falta Un saludo para William y Morizas Tachicali La confianza se la dieron como si fueran carnales Me gusta andar en las trocas y velocidad, por cierto Y hacían en las cuatro motos jalados por el desierto Más que nada buen amigo, se ha portado muy derecho Por eso se da confianza y ha seguido en este puesto Aprendido varias cosas del negocio, estar pendiente Los consejos son muy buenos, gracias compa 17 Ya sabe que estamos listos para cualquier incidente Se la aprecian demasiado como si fuera pariente Muy activo y respetado por todita las edades Y hacia ti estoy compa Moriz o William de Mexicali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!